Durante cerca de 60 años de conflicto, los grupos armados ilegales cometieron todo tipo de crímenes. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, 15.076 personas fueron víctimas de violencia sexual, 13.810 mujeres y 1.235 hombres. Aunque el auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional buscaba proteger a mujeres víctimas del desplazamiento, la justicia no fue efectiva porque el 92% de los casos sigue en la impunidad, el 41% archivado, el 6.75% precluido, el 23% en indagación y solo el 1.7% llegó a juicio. Sandra González es una de las voces que clama justicia. Aquí habla miles de mujeres que están en este proceso, en la impunidad, en el silencio, en las mujeres que están en las cosas comunes, en las que entregaron. Cerca del 92% de las víctimas de violencia sexual fueron niñas, adolescentes y mujeres adultas.